Música Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, qué bueno verte nuevamente. En el video de hoy te voy a compartir cosas que no sabes sobre mí. Ya muchos de ustedes me conocen aquí en el canal, ¿verdad? Que llevan conmigo ya varios años y conocen muchas cositas de mí, pero las que les voy a compartir en el día de hoy, ustedes no las conocen. Ya verán. Número uno, aquí las tengo anotaditas porque no quiero que se me quede ningún detalle. Así que, número uno. Tengo un segundo nombre. Mi nombre es María, mi segundo nombre es Ginette. Así que mi nombre es María Ginette. Número dos, ¿cuál es mi comida favorita? Mi comida favorita es el arroz guisadito de habichuelas juntos. ¿Sabes? No es el arroz aparte, la habichuelita aparte, no. El arroz juntito con habichuelas, guisadito, me encanta, acompañado con unos filetitos de pechuga. Sé que vienen las pechuguitas así en paquetitos. Y entonces, pues, lo que yo hago es que las corto así en cuadritos. Y entonces las he hecho en el sartén con agua, un poquito de aceite. Y verán, los demás condimentos que uno le echa, sufrite y esas cositas. Y eso se va cocinando así poquito a poco. Que ese pollito queda, mmm, bien sabroso. Pues acompañadito, pues, con el arroz guisadito de habichuelas. Y entonces, una acompañadito también de una ensalita de lechuga. Y si hay tomatitos, pues también una rodita de tomate, bien rico. Con, este, tostones, si es que hubiesen tostoncitos, dos tostoncitos de plátano. Esa es mi comida preferida. Si ustedes quisieran la receta del arroz guisadito en el canal, o lo del pollito que a mí que yo preparo, pues, me lo pueden dejar en los comentarios. Ahora, ya les dije la comida, les dije mi segundo nombre. Ahora, pues, ¿qué viene ahora? Pues, mi postre preferido. Pues, ustedes saben que a mí me gustan los postres. Porque, de hecho, el canal, lo más de videos que tiene es de postres. Porque es que me gustan tanto los postres. No solamente para comer los postres, sino también hacer las recetas. Pero, mis postres preferidos, yo tengo dos postres preferidos. Los postres preferidos son los polvorones, mmm, porque me encantan los polvorones. Y el otro postre es el bizcocho mojadito de bodas y cumpleaños. Ah, esos son mis dos postres, me encantan mucho. Y también las recetas ya están aquí en el canal. Entonces, además de mi comida y mis postres, mi pasatiempo favorito es leer. A mí me gusta leer. Me gusta leer sobre salud, me gusta leer sobre alimentación, recetas y alimentación. Considero que esos son dos temas muy importantes, pues, me gusta leer. Es lo más que me gusta hacer en mi pasatiempo. Entonces, además de estas cositas, que también me gusta, o sea, los lugares favoritos, mis lugares favoritos para visitar. Pues, mis lugares favoritos para visitar son el campo. A mí me gusta el campo, estar en contacto con la naturaleza. Escuchar, pues, el sonido de los pajaritos, de los árboles, las plantas y las flores. No más que me encantan las flores. Yo considero que la naturaleza es motivo de inspiración, tanto como para canciones, para los pintores que pintan. Por eso es que a mí me encantan mucho los cuadros que son así de naturaleza, del campo, que si las casitas, los árboles, los animales. Me encanta mucho eso. Y además del campo, pues, me gustan las playas, visitar las playas. Más que meterme dentro de la playa y el agua y eso, pues, me gusta ir, pues, sentarme allí sobre la arena. Y entonces, pues, cerrar mis ojitos ahí, escuchar el sonido de las olas y sentir la brisa son en mi cara. Pues, eso es lo más que me encanta. Así que, esos son mis dos sitios que me gusta visitar. Además de mi lugar favorito, este, pues, mi color favorito. Pues, ya, eso sí, ya varias personas, y ustedes lo saben, ya lo he compartido en otro video anteriormente. Pero para los nuevos que llegaron, que es verdad, que no lo han visto, que no lo saben, mi color favorito es el rosa. También, pues, para los que no lo saben, que también son nuevos, pues, yo tengo dos hijos. Tengo mi hija, Ivonne, y mi hijo, David. Que ellos son unos jóvenes que ya aquí me han acompañado en videos anteriores. También, mis mascotas preferidas. O sea, ¿cuáles son las mascotas preferidas? Pues, la realidad es que a mí me gustan mucho los animalitos, los perritos, los pajaritos. O sea, me gustan los animalitos. Pero mis preferidos son, pues, los perritos. Entonces, ¿cuáles son las mascotas que tengo? ¿Verdad? Todo esto, ya muchos lo saben, pero para los nuevos, tengo, pues, dos mascotas, que es Kiri y Chispa. Que son las nenas de la casa. Porque yo siempre les digo que son parte de la familia. Además, este, mi ejercicio favorito, que de hecho, pues, hace tiempo que no hago ejercicio. Porque con esto del COVID, que hay que estar metido en nuestras casas, pues, pues, no estamos así saliendo. Este, mi ejercicio favorito es caminar. Antes, pues, estaba saliendo con mi familia. Íbamos al parque, íbamos a caminar y dábamos varias vueltas al parque. Ese es mi ejercicio favorito. Mi día favorito de la semana, pues, tengo dos días favoritos en la semana. Ustedes saben que yo trabajo de lunes a viernes, ¿verdad? Que uno solamente temprano en la mañana, llega en la tarde, hace las cosas de la casa. Pues, mis dos días favoritos es el viernes, que es el comienzo del fin de semana. Y el otro es el domingo. ¿Y por qué? Porque es el domingo, que es el día donde mi familia y yo, pues, damos la vueltita, ¿verdad? Toda la semana, pues, compartimos en familia. Pero el domingo es el día que damos la vueltita y salimos. Así tenemos un poquito de contacto con la naturaleza y eso. Así que esos son mis dos días favoritos. Además de mi día favorito de la semana, mi helado favorito. A mí me gustan mucho los helados. De todos los sabores, pero los favoritos míos son el helado de coco y el helado de pistacho. Me encantan. De hecho, yo aquí tengo en el canal cómo hace el helado de coco. Así como el que venden en los carritos, los vendedores en los carritos, que sabe así bien delicioso, que yo tengo en el canal. Así que puedes pasarla a verlo si aún no lo has visto. Además, mi bebida favorita es, me gusta mucho la bebida base de frutas, como el frappé. El frappé de fresa, me encanta. El frappé de guineo, banana o plátano, como le dicen en otros países. Y además de la bebida de frappé de frutas, me gusta también, que este no es de frutas, me gusta el frappé de Nutella. Esos son mis preferidos. También mi fruta favorita, pues tengo dos frutas favoritas, que también es el guineo, banana o plátano, me encanta mucho. Y también la naranja. Esas son mis dos frutas, generalmente me pasó comiendo que me encantan mucho. Además, instrumentos musicales. ¿Ustedes tocan algún instrumento musical? Pues a mí me gusta tocar el cuatro puertorriqueño, que mi papá me enseñó a mí a tocar cuatro de oído, como dicen, que no es profesionalmente. Mi papá aprendió así a tocar cuatro de oído. Y me enseñó a mí también, desde pequeña. Y entonces, cuando ya yo más grande, me compré mi propio cuatro, que yo tengo. Y entonces, pues, generalmente yo lo saco en la Navidad, para tocar la música navideña. Y entonces, también mi papá me enseñó a tocar güiro. Que me recuerdo que él ponía radio, y entonces, con la música navideña y a tocar el güiro, pues me enseñó a mí también. Y esas son las dos cositas que yo, los dos instrumentos, pues, que yo toco. De hecho, aquí en el canal tengo un video que fue cuando comencé en el canal, ¿verdad? Cuando comencé en el canal, que salgo tocando cuatro, en unas Navidades. Y entonces, además de los instrumentos musicales, que otras cosas a mí me gusta hacer. Pues, otras cosas a mí me gusta hacer, además de leer, como les dije ahorita, pues, también me gustan las manualidades. Pues, me gusta tejer, coser. Ah, me gusta de todo pintar. Y entonces, pues, me encantan. Además de las manualidades. Aquí, de hecho, también en el canal tengo varios videos de manualidades. Porque el canal, cuando comencé, tenía una sesión de manualidades. Los videos todavía están en el canal, que pueden pasar a verlos. Y además, este, lo que más disfruto. ¿Qué es lo que yo más disfruto? Pues, lo más disfruto es compartir con mi familia, compartir en familia. Eso es lo que yo más disfruto. Y además, igual, con mis perritas. Compartir con mis mascotitas, que son también las nenas de la casa, como siempre les digo. Yo les canto, yo les hablo. Pues, eso es lo que yo más disfruto. Compartir en familia. Así que, pues, estas son las cosas que quise compartir a ustedes que no sabían sobre mí. Para que me conozcan un poquito más. Y para los que no lo saben, también recuerden que tengo un canal de blog donde yo comparto ahí otras cosas que pueden pasar allá. Al canal de blog, que se llama Pérez Ortega Family. Así que, pues, si todavía no te has suscrito, suscríbete a este canal, ¿verdad? Para que reciba la notificación. Y entonces, pues, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!